¡Mucho truco! ¡Gracias! ¡Mucho truco! ¡Gracias! ¡Mucho truco! ¡Gracias! ¡Mucho truco! ¡Oye! ¡Au! ¡Qué grosera! ¿Dijimos algo malo? No, 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 aquí no, Sparky. ¿Dónde se pertenece aquí? Hora de irnos. ¿Mis flores son de... ¿Espagueti? ¡Sparky! Todos los ponis saben que la pasta me causa... Ese dragoncito sí que sabe hacer una pasta rica. ¡Ya debo irme! Ni siquiera un batido de fresa puede alegrarme hoy. Solo quiero una noche de terror real. Pip, la noche es joven. ¿Quién sabe qué clase de horrores podrían estar a la vuelta de la esquina? ¡Ay, por favor! Los ponis terrestres no sabrían distinguir... ¡Uuuh! Como decía, los ponis terrestres y los unicornios tienen mucho que aprender acerca de crear vibras espantaculares. O sea, primero necesitas una casa abandonada con pisos que rechinen mucho y debe tener muchas telas. Bien. Esos tontos ponis tienen al dragón con ellos. Tráemelo, Misty. Él tiene el fuego de dragón que necesito. Y, Misty... No me decepciones o ya verás. La música es clave. Algo como... Disculpe, lo siento. ¡Ay, no se preocupe! ¡Oh! ¡Nos vemos! ¡Una casa encantada! ¡De eso estaba hablando! ¡Por favor, ponis! ¡Esto es justo lo que necesitamos! ¡Mucha diversión! ¡Spargy! ¡Espera! ¡Quédate con Pip! ¡Ah! ¡Va a estar muy oscuro allá! No le temes a la oscuridad o sí, algo así. ¿Quién? ¿Yo? ¡No! ¡No pon inventes! Solo quédate a mi lado, Izzy. Yo te protegeré. ¡Ah! ¡Spargy! ¡Está muy oscuro! ¡No veo nada! ¡Spargy! ¡Spargy! ¡Dónde ir! ¡Ah! ¡Pip tiene razón! ¡Esto es divertido! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Eso es, pequeño dragón! ¡Trae tu fuego de dragón hacia acá! ¡Ah! ¿Acaso... ¿Comiste ajo? ¡Misty! ¡Concéntrate! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué olor tan fuerte! ¡Ah! 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 ¡Tráeme! ¡Ese dragón! ¡Misty! ¡O te puedes despedir de tu Cutie Mark! ¡Para siempre! ¡Por favor! ¡Vean esas telarañas! ¡Qué pasadas de moda! ¿Cierto, Sparky? ¡Ay, no! ¡Sparky! ¡Sparky! ¡Oigan, polis! ¡Miren! ¡Estoy atrapada! ¡Ahora, Misty! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Después de tanto tiempo! ¡El fuego de dragón por fin será mío! ¡Oh! ¡Esperas! ¡Ven por él! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo que hacer todo yo sola! ¡Oh! ¡Eso no suena bien! ¡Ay, no! ¡No te preocupes, Zopalín! ¡Lo atraparé! ¡Oh! ¡Sparky! ¡Espera! ¡Despérate! ¡Nunca encontraré a mi dulce bebé dragón! ¡Ay, hola, Sparky! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Oh, gracias a los cascos salgamos de aquí! ¿Chicas vieron a Sparky? ¡Ah, no! ¡Pero... ¡Sony! ¡Pip! ¡Pony Fantasma! ¡Corran! ¡Esto es totalmente espantacular! ¡Tres boletos, por favor! ¡Pip dijo que era espantacular! ¿Qué? ¡Amigui! ¡Ay, no! ¡Ay! ¿Qué sucedió? Pues explotaste en un montón de... ¡Billa! ¡Brilla! 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 ¿Qué ustedes, ponis, no saben qué hora es? Espera, ¿qué? ¡Todo este brillo está secando melacrín! Perdón, ponis. Es que mi magia de alicornio se manda sola. No puedo controlarla. Tal vez si usas una palabra mágica, algo que te ayude a sacar tu alicornio interior. ¡Uy! ¿Qué tal un eslogan? Como, ahora sí, o, volvemos. Sí. ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Alicornialo! ¿Alicornialo? Creo que puede ser mejor. Pero no irás muy lejos con esas alas. ¡Ah! Easy tiene razón. No puedo ayudarle a ningún poni así. No te preocupes, Sonny. Solo necesitas una nueva imagen. Un cambio de imagen digno de un alicornio. Vamos a necesitar reflejos mechitas, brillos de cascos, barniz de cascos, un facial y un permanente. ¿No te refieres a...? ¡Oh, sí! ¡A todo! ¡Un, dos, tres, cuatro! Trae tu colar el trabajo. Cinco, seis, siete, ocho. Te irás de aquí con un look hermoso. Brillará, deslumbre y verás. Tu melena lucirá, vibra. ¡Tú puedes! ¡Novo look al fin ya tienes! ¡Hey! ¡Y vola! Ah, creo que no funcionó. ¡Wow, Pip! ¡Eres buena! ¡Es mi turno! ¡Vala para el lado positivo! Al menos la crin cubre esas alas diminutas. ¡No, no, no! ¡Esto va más allá de una crin! ¡Se trata de inspiración! ¡Y nada inspira tanto como un poco de peligro! Un poco de peligro desencadenará tus habilidades de alicornio. No estoy segura de eso, Zip. Ah, ¿qué estoy viendo? ¿Estás segura? Eso parece... ¡Divertido! ¡Imposible! Te irá muy bien. Listo, vamos a quitar esa crin de tu cara. ¡Ya está! Mucho me... Déjalo así. ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! Sonny, estás bien. Mírate nada más. Zip, ¿en qué estabas pensando? Este es el mejor alicornio hasta ahora. Necesitamos mejores palabras de transformación. ¿Qué te parece? ¡Pesoñástico, crin asombroso, galotés, viralidoso! Un nuevo atuendo de alicornio bastará. Tal vez algunos accesorios. Tal vez si agrego fuego a la pista de obstáculos. Dime, Zony, ¿qué piensas? ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! Eso fue un completo desastre. Supuse que te encontraría aquí. Pip me dijo lo que sucedió. ¿Estás bien? Parece que todos están creciendo muy rápido. Y yo me siento... Estancada. Tú les ayudaste a todos los ponis a creer en la magia. Es momento de que creas en tu propia magia, Zony. Aquí dentro. Gracias, Hitch. Ojalá fuera tan sencillo. ¡Ay, no! ¡Los potros! ¡Vamos, Zony! ¡Puedes hacerlo! ¡Esos potros te necesitan! ¡Lo logré! Ahora si tan solo pudiera averiguar cómo deshacerme del brillo. ¡Sabía que lo lograría, Zony! ¿Cuál es el problema, vecina? Llegaré hasta el fondo de esto. Ahora no, bonicornios. De lo único que tengo hambre es de justicia. Estación del Sheriff le atiende a Hitch. ¡Hitch, la fruta! ¿Desapareció? Espera, Zony. ¿Habla, Hitch? ¡No están! ¡Todo se esfumó! ¿Qué cosa? ¿Estás ahí? ¿Aquí, Hitch? ¿Estás oyendo? Colgada en la pared. ¡Era invaluable! ¡Ah, momentito! ¿Hola? Hitch, ¿es un buen momento? Necesitamos que resuelvan esto. Te ves un poco... ...enredado. ¿En serio necesitas un nuevo oficial? Lo tengo bajo control, Zip. Además, yo trabajo solo. Solo hay un sheriff impecable capaz de manejar todo. ¡Yo! ¡El delito no espera a nadie! Se esfumaron cosas por toda la ciudad. Hay cosas que anotar y debo investigar. Hitch está avanzando a muy buen paso. Unas pistas más y cerraré este caso. Debo averiguar en dónde se esconde. Hay alguien detrás de esto, pero ¿quién? ¿Y en dónde? Hitch sabía que era obra de un hábil delincuente. Pero pronto, de algún modo, conectaría los puntos... ...hilos. Daría todo por un smoothie supercítrico ahora. ¡Guau! ¡Qué conveniente! No recuerdo haber traído esto. Extraño. ¡Delicioso! Pero extraño. ¡Atención, crimen! Hitch te detendrá. ¿Vasitos? ¿Antiojos? ¿La pintura perdida? ¿Acaso yo soy la mente criminal? ¡Hola, Hitch! Vine a... ¿Qué estás haciendo allá adentro, amigo? Estoy acabado, sí. Ven. Toma las llaves. Busca un nuevo sheriff. Algo hizo que Hitch se perdiera. Se fue por el camino oscuro. Hitch, son todas tus cosas favoritas. Esto huele a trampa y... ¿Smoothie supercítrico? ¿Eh? ¡Ah! 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 Tal vez estás en lo cierto. Zip, ¿me ayudas? ¡Oh! Así que tú... ¿Quieres ayuda? Tienes razón, Zip. Tal vez necesito un nuevo oficial. Buena idea. Ahora atrápalos, sheriff. Me hicieron ir por toda la ciudad. Pero ahora al fin los tengo. ¡Ah! ¿Qué van a decir en su defensa? Oigan, ¿robaron todo eso por mí? Bueno, me halagan, pero no pueden tomar cosas así. Rompieron muchas leyes, sin mencionar infracciones sanitarias. ¡Regrésenlo todo! Perdón por ignorarlos. Pero hicieron mal y ahora lo tienen que pagar. ¡Está vivo! ¡Mi monstruo vive! ¡Es el monstruo de Frankenstallion! ¡Sólo lo diré una vez! ¿Quién tomó mis lentes de sol? ¡Todos los ponis, síganme! Me encanta cómo decoraste el lugar, hermana. ¡Guau! ¡Qué intenso! Empecemos con nuestro primer poni sospechoso. ¿Qué opinas, Hitch? ¿Recuerdas esta mañana en la playa, sheriff? Otro día brillante y soleado en la bahía, llego a mar. ¡Qué mal que dejé mis lentes de sol en la estación! ¡Sólo robaré los tuyos, sí! ¡Objeción! ¡Eso no es lo que dije! ¡Otro día brillante y soleado en la bahía, llego a mar! ¿Desearía no haber dejado mis lentes de sol en la estación? ¡En la estación! ¿En serio? Aunque yo no necesito lentes de sol para ver el problema con tu teoría. Me gustó. Estuvo bueno. Está bien, está bien. ¿Qué hay de té, Pep? ¡Lo entiendo! Somos hermanas, Pip. Y tomaste prestado algo sin preguntar. Solo devuélvelos y olvidaremos qué pasó. ¿Y por qué tomaría tus lentes de sol, Zip? No son para nada mi estilo. ¿Recuerdas? Funcionalidad antes que estilo. Estabas tan emocionada de presumir tú. ¡Súper nuevo! ¡Pony lavado automático! Limpieza perfecta en dos... ¡Minuto! Creo que me entró a los ojos. Rápido, dame tus lentes de sol. ¿Pero no eran de la temporada pasada? A veces, Zip. Tienes que elegir funcionalidad antes que estilo. No le digas a ningún pony que dije eso. Yo tomé prestados tus lentes de sol una vez, en una emergencia. Pero, ¿por qué los robaría? Tengo muchos propios. Bueno, ¿qué hay de té, Zony? Al hacer smoothies todo el día en el sol, debes necesitar... ¡Claro! Eso solo deja... ¿Y sí? ¡Por supuesto! Todas esas medidas. Te asegurabas de que mis lentes de sol te quedaran antes de robártelos. ¡No! Sí, verás. La cosa es que hay... ¡Distracción! ¡Easy, detente! ¡Hasta aquí llegaste, Easy! ¡No hay dónde más huir! Podemos hacer esto por la buena... Aquí tienes, Zip. Espero que te guste. ¿Para mí? ¡Increíble! No robé tus lentes de sol, Zip. Lo juro. Solo estaba tomando tus medidas para poder hacerte estos lentes. Todo buen detective debe tener accesorios de lujo. ¡Gracias, Easy! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué asco! ¡El mejor regalo, Easy! ¡Me encantan! Creo que los encontré, lo siento Yo los puedo arreglar Tienes que estar bromeando Pero fue divertido, ¿no? ¿No? Espero que ahora se sientan bien y relajados No, 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 no ¡Ca, ca, 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 ca! ¡Ah! ¡Hips! ¡Ah! ¡Sani! ¡Oh! ¡Easy! ¿Qué está pasando? ¡Pensina! ¡Ah! 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 ¡Caca! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Y Mouse! ¿Qué está pasando? Ok No teman, ponis Estoy segura de que hay una explicación perfectamente lógica para esto Solo necesito un momento para pensar ¿Quién está listo para una fiesta de papás? ¡Ah! 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 ¡Clauza! ¡Ayuda! ¿Ga? ¿Gaga? ¡Ah! ¡Por favor! ¡Si Sip los ve así, ella va a estar muy... ¿Sí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Nuestras amigas son potras! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! ¿Pero cómo? ¡Agarra esa para atrás! ¡Pep! ¿Cómo pasó esto? ¡No lo sé! ¡Me estoy volviendo loca! ¡Pep! Intenta tranquilizarte y dime lo que sucedió cada detalle desde el principio. ¡Ok! ¡Fue desde el principio! Invité a todos los ponis para un increíble día de spa. Y a todos los ponis les encantaba. Estaba muy relajado. ¡Todo iba perfecto! ¿Fue algo que comieron? ¿Algo que bebieron? ¿Algo en estas cosas raras de belleza? ¡Oh! ¡No! ¡Son raras! ¡Clauto! ¡Cachorro! ¡Espera! ¿Qué es esto? ¿Eso? ¡Ah! Es mi mascarilla frutal completamente nueva, totalmente natural y fabulosa. ¿Por qué? ¡Está brillando! ¡Ay no! ¡Bueno! ¿Pusiste brillo mágico en las mascarillas? ¡Yo no sabía que era mágico! ¡Pero! ¿Cómo los vamos a regresar? ¡Ay! ¡Zoni! ¡No muerdas! Vamos, Pip. Tú puedes arreglarlo. ¡Esta es tu especialidad! ¡Ah! ¡Piensa! La mascarilla tiene ingredientes para que te veas más joven, pero tal vez con una mezcla diferente de ingredientes puedes hacer que se vean más grandes. ¡Sí! ¡Tengo una idea! ¡H acceso! ¡Piensa! ¡Oh! ¡Thom! ¡Gar Opportunity! ¡Pep! ¡Pep! ¡F era compelledo! ¡ some! ¡Bem во perfecto! ¡Nag gosta de eso! ¡Nag gosta de eso! ¡Ga! ¡GaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGa! Y aunque les gustaban cosas diferentes, cosas muy diferentes, ¡eso hacía su vida juntas muy divertida! Ay, solías contarme cuentos antes de dormir. ¡Las hermanas viajaron juntas por toda ecuestria! ¡Guau! ¡Me siento más joven! ¡Ah! ¡Eso fue increíble! Voy a decirle a todos mis amigos al respecto. ¡Tienen que probar este spa! ¡Guau! ¡Ustedes se ven exhaustas! ¡Deberían ponerse una de estas mascarillas! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡ Sí, mi sábana. Gracias, Izzy. Estoy como súper mega traumada ahora. No creo poder dormir nada. Ah, solamente cierra los ojos, cuenta pone ovejas y... Brillo, 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 brillo. Sí, sí, brillo. No, ah, sí, brillo. Brillo, 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 brillo. Ah, sí, brillo. Así es como canta un unicornio en la mañana. ¡Uh! Mm! Buen día, ¿no les encanta despertar por la mañana? Es algo tan nuevo y mañanoso. Despertar. No dormimos. Eh... ¿Esa era mi tiara? ¡Todo está arruinado! Sunny, te suplico que hagas algo. Izzy se convierte en una compañera de verdadera pesadilla. ¡Tarapapá! ¡Tararará, tararará! ¡Tararará, tararará! Solamente están de malas porque están un poco... desveladas... y... ¡ay! ¿Mi cepillo de dientes? ¡Hola, Sunny! ¡Sí, adoro tu limpio oídos! ¡Ah, sí! ¡Ajá! ¡Sí, mis oídos nunca estuvieron tan impecables! Ok, algo se tiene que hacer, pero confrontar a Izzy es muy incómodo y vergonzoso. ¡Ah! ¡Digámosle a Hitch! ¡Él sabrá qué hacer! ¡Ah! 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 Y el, Johnny de la ley, les aseguro... la franqueza siempre es la mejor proeza. ¡Oye, no hagas ruido! ¿Sí? Quiero tener algo de paz aquí. Denme un momento. ¡Ah! ¡Esto es adorable! ¡Mi favorito! Gracias, Hitch. Eh, perdón por molestarte... Aunque, a veces, un buen detalle hace maravillas. ¡Ah! ¿En serio me trajeron una caja? ¡Me encanta! ¡Qué buen regalo! Ah, Izzy, el regalo está dentro de la caja. ¡Tus propias cosas! ¡Para que no tengas que usar las nuestras! Porque esto ya comenzaba a ser molesto. Oye, la franqueza es la mejor proeza, ¿verdad? Pues en ese caso, no me gustan estos regalos. ¡Franqueza! Solo tomaba selfies de mi desayuno como Pip, me empeinaba como Zip y limpiaba mis oídos como Sony. No había vivido con mejores amigas. Solo quería encajar con ustedes. Debimos ser francas todo el tiempo. Izzy, no necesitas intentar encajar. Ya eres perfecta como eres. ¡Oh, qué bien! Porque intentar encajar es... ...muy agotador. Creo que voy a... Ya lo arreglaremos. ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien!